El IBEX ha cerrado este miércoles con ganancias del 0,4% y por encima de los 8.700 puntos en una sesión marcada por las expectativas sobre la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y los resultados empresariales. Entre los valores que han rendido cuentas destacan Santander, que a pesar de obtener unos beneficios de 3.675 millones de euros, ha sido el peor título del selectivo con caídas por encima del 3%. Le ha acompañado otro banco, BBVA. Por arriba destacan Indra, que se ha disparado, llegando a casi el 13% tras la presentación de sus resultados este martes al cierre de mercado y Siemens Gamesa. Las bolsas europeas se han teñido también de verde y al otro lado del Atlántico, además de las informaciones que dé el banco central estadounidense sobre los estímulos y sus previsiones, los inversores esperan con signo mixto los resultados de Facebook, que ha superado su récord intradiario.